La Oración del Padre Nuestro El pontífice habló sobre la existencia de un diálogo silencioso, explicando, observar a Dios y dejarse mirar por Él, esto es rezar. Si queremos rezar debemos empezar a hacer silencio, a escuchar. Shema a Israel, escucha a Israel. Los judíos se ponen el talit para crear una zona de silencio, para entrar directamente en el silencio de Dios y escuchar la revelación profunda que nos da. Según el Papa hay una ausencia impresionante en el texto del Padre Nuestro. Falta una palabra, una palabra que en nuestros tiempos, pero tal vez siempre, todos tienen en gran consideración. En la oración que Jesús enseñó el Padre Nuestro no encontramos la palabra yo. Pascal, el gran filósofo francés, decía que el yo es odioso. Los judíos cuando rezan dicen siempre Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Rezar significa entrar en esta gran cadena de la historia de la alianza. No estoy solo, soy un pequeño de una larguísima historia y esta es muy importante. Moisés, cuando se encontraba en el Sinaí, recibió la orden de quitarse los zapatos. Los zapatos están hechos con pieles de animales muertos. Filón de Alejandría explica, cuando tú reces, trata de eliminar, de silenciar los instintos que son la piel de los animales en ti. Debes sin duda hacer callar el egoísmo. No puedes ponerte en el centro, es necesario poner a Dios en el centro, en la oración. El primado de Dios y no el primado del hombre. Esto me parece muy importante. Dio al centro de la preguera. Primado de Dios y no el primado del hombre. Esto me parece muy importante. Compasión, el Papa invita a no olvidarse de esta palabra tan cristiana. Y en esta catequesis afirma también que tener compasión es uno de los verbos claves del Evangelio. Compasión significa sufrir con el otro. Dios ha sufrido con su pueblo y lo único que nos pide cuando rezamos es llevar ante él todos los problemas de la humanidad. Los problemas fundamentales en la tradición bíblica son las obras de caridad. Nos lo enseña ya el libro de Tobías. Vestir al desnudo. Dar de comer al que tiene hambre. Dar de beber al que tiene sed. Visitar a los presos. Todos estos problemas de nuestra humanidad debemos llevarlos ante Dios cuando rezamos. Hermanos y hermanas, santos y pecadores, somos todos hijos amados del mismo Padre. Y en el ocaso de la vida seremos juzgados en amor de la manera en que hemos amado. No con un amor solo sentimental, sino compasivo y justo, según la regla evangélica. No lo olvidéis. Cada vez que hacéis esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Así dice el Señor. Concluye el Papa Francisco.